Yo mi fin, y aquí está la primincia, 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 con los chicos de la cumbia, aquí está. Hey, quítame la vida, ségame los ojos, ségame el corazón, quítame todo. ¡Cinco de labia! Solo una noche, estuve solo una noche, Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Cuerpo y sirena, me dio cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro ¡Epiparante! Solo una noche, te tuve sola una noche Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Cuerpo y sirena, me dio cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Cuerpo y sirena, me dio cuerpo de sirena De la composición y creación del maestro El príncipe de la encargación ¿Cómo? Solo él lo puede cantar ¡Cállalo, pues bien! ¡Eh, eh! Solo una noche, te tuve solo una noche Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro Cuerpo y sirena, me dio cuerpo de sirena Quiero tenerte, te busco corazón y no te encuentro ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Papá cofa! Poliqueras ¡Papá cofa! Poliqueras Poliqueras Y ahora sigue cantando el príncipe Porque solamente él puede cantar las primicias